Vamos a hablar con Hernán Amat, que es subsecretario de Relaciones con la Comunidad, para que nos cuente qué es lo que han acordado. Marisol, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, principalmente, como lo decís, acabamos de terminar una reunión con Alejandro Ciapini y José Mansur, en lo cual, bueno, a los fines de mejorar todo lo que está sucediendo en los últimos partidos con los barras del club, hemos llegado a un acuerdo, se ha firmado un acuerdo y un compromiso entre el Ministerio de Seguridad y los dirigentes del club para que el ingreso sea controlado todo y un acceso de entradas con QR. Se terminan las entradas físicas, ya no van a poder ingresar al estadio ni a ningún partido con entradas físicas, va a ser todo QR, con DNI en mano y ese QR va a estar identificado con el nombre y apellido de la persona, va a ser intransferible y con el número de DNI. Van a tener que tener un registro previo en el sistema de acceso de quienes son los que brindan este servicio de entradas y, bueno, esto también nos va a permitir a nosotros poder tener una identificación precisa de toda la gente que ingrese al estadio, al partido y, bueno, también desde el Ministerio nos hemos comprometido en mejorar aún más de todo lo que venimos trabajando en el último tiempo en los operativos de la policía para los partidos y que vamos a utilizar muchos más elementos tecnológicos para poder tener una identificación precisa de toda la gente. ¿Esto a partir de cuándo? Porque el gobierno pidió que sea sancionado el club y que juegue sin público las próximas tres fechas. ¿En qué queda eso? Hemos tenido un análisis profundo de esto también en el transcurso de la mañana, en reunión de gabinete junto a la ministra, al jefe de gabinete. También lo hemos charlado con el gobernador y se terminó ya de definir con la dirigencia de dar marcha atrás con esto, de poder coordinar con Liga Profesional de Fútbol también, de que se pueda jugar con público bajo estos requisitos. Por eso la firma del convenio eran las condiciones también que el Ministerio de Seguridad y el gobierno de Mendoza pone al club para poder llevarlo adelante y principalmente no terminar perjudicando a aquellos socios y a aquellos verdaderos hinchas que van al estadio, que van a ver a su equipo y no que unos pocos que son delincuentes, que están disfrazados de hinchas, perjudiquen y arruinen la fiesta. ¿Vieron de los daños? El club ya dijo si se hace cargo, ¿cómo, cuándo? Sí, esto ya se hizo cargo de los arreglos del partido anterior y también en esto ya lo está coordinando seguramente la Subsecretaría de Deportes, que es quien coordina esta situación y quien tiene a cargo el estadio con la dirigencia del club. Todavía no hay cálculos de los daños. No, no, no. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, un placer. Gracias.